Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña, eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar, bajo mi camisa Parcados de besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, olvidarte feliz cuando ayude mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos se meten, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte condición Y ser conjunta, rienda real Y la próxima norteña, somos elegante reto Hay algo que en ti mi piel eriza, tú vas de mi loque, has de ser la vida Juego con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure toda la vida Tu voz, una hermosa melodía, tus lunares sones, sellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi pared Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que tiene tu sonrisa, y que contamina, tu mirada fría Tus labios me incitan, a pecar mi niña, eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar, bajo mi camisa Parcados de besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que en ti mi piel eriza, tú no has de mi loque, has de ser la vida Juego con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure, lo dicta la vida Tu voz, una hermosa melodía, tus lunares sones, estrellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, el aura más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que tiene tu sonrisa Y que contamina, tu mirada fría Tus labios me incitan, a pecar mi niña Eres el brillo que, da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar, bajo mi camisa Amparcados tus besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo, dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Y ser conjunta, rienda real Y la próxima norteña, somos el Ecan de Reco Hay algo que en ti mi piel eriza Tú eres de mi loque, has de ser la vida Juego con mis besos, dame una sonrisa Una que me dure, todita la vida Tu voz una hermosa melodía, tus lunares sones, estrellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía La nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Todos los labios me incitan, a pecar mi niña Eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar Bajo mi camisa, parcaos de besos, tal si fuera tinta Llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Y ser conjunta, rienda real Y la próxima norteña, somos el Ecanterreco Hay algo que en ti mi piel eriza, tú eres de mi loque, has de ser la vida Juego con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure, lo dicta la vida Tu voz, una hermosa melodía, tus lunares sones, estrellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña Eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alemía, basta con revisar, bajo mi camisa Parcados de besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que en ti mi piel eriza, tu vas de mi loque, has de ser la vida Juego con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure, lo dicta la vida Tu voz de una hermosa melodía, tus lunares soles, bellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Dejar que no me ha peguen y métro, llena una fuerte conexión Me up, on deck, no luck, money is a trade B punk in the trunk, no bag, bump for a buck and you know they hate man 裂 it's hot but it never go bad Sandwich, oh, but it greener than a weed in the grass Gracias por ver el video. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal!